Y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella también algún día logre todos sus sueños. Pero eso no significa que yo sea su bote de basura. Alejandra Guzmán rompe el silencio nuevamente y le pone un hasta aquí a Frida Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unas cuantas horas, Frida Sofía ofreció una polémica entrevista a la revista TV Notas, en la cual dio su testimonio de los supuestos excesos que vivió junto a su madre Alejandra Guzmán. Ahora la cantante decidió romper el silencio, el cual ha guardado durante bastante tiempecito y fue tajante al ponerle un estate quieto a su hijita Frida Sofía. Eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre. Pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella insiste que tiene un video el cual no existe porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida. Ni menos algo tan bajo como lo que se me acusa, que es falso, totalmente falso. Y pongo las manos en el fuego, ¿por qué? Porque yo no miento. También he buscado la manera de acercarme a ella. Si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude. Yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto. Yo también tengo mis problemas y esos los he aceptado, los he tratado con mis terapias, con mis doce pasos. Y creo que también el sufrimiento viene del egocentrismo, las tristezas de Dios. También cuando decidió casarse no me hizo a mí participar ni me pidió permiso tampoco para estar en la revista Playboy. Ella creo que ha tomado sus decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años. Yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlo sacar adelante. Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme. Y nunca lo haría porque no es mi sangre, no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando. Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija. Llega un momento en el que tú te vas trepando, trepando, trepando hasta que ellos dicen, ¿sabes qué, mijita? Hasta aquí te bajan de las greñas. Ahora Alejandra Guzmán decidió hacerle frente a las declaraciones de su hija y aseguró que todo inició debido a que ella se centró en su carrera para darle sustento y lujos a Frida. En todo momento Alejandra Guzmán ha mencionado que ella está dispuesta a acercarse a Frida Sofía, pero explicó que es justamente ella quien está impidiendo este acercamiento. De esta manera Alejandra Guzmán le recomendó a su hija Frida Sofía que asistiera a terapia. Esto para que pueda trabajar el rencor que le trae. Justamente en la entrevista para TV Notas, Frida Sofía contó la espantosa infancia que ella vivió al lado de su madre. En esa entrevista Frida menciona, crecí viéndola en sustancias ilícitas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba y me echaba todo el humo en la cara, por lo cual yo andaba toda pacheca y a lo mucho yo tenía como 5 años. Asimismo Frida Sofía indicó que lo más fuerte de todo esto es que al parecer en algunas ocasiones Alejandra Guzmán la invitó a que consumiera estas sustancias. Frida Sofía agregó, embarazada de mí, fumaba esa sustancia y también inhalaba otra. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a consumir eso con ella. Eso ya rebasa cualquier cosa. La hija de la Guzmán aclaró que su madre sigue con problemas con el consumo de estas sustancias, en los cuales también se encuentra el consumo de alcohol. Para finalizar la entrevista ella agregó, mi madre es adicta y si le pones la botella o la sustancia ahí enfrente, se la mete. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de toda esta contienda que tienen Alejandra Guzmán y Frida Sofía? ¿Crees que está bien que Frida Sofía actúe de esa manera, dando tantas entrevistas y tantas acusaciones en contra de su propia madre? Recuerda que si quieres estar bien al pendiente acerca de esta noticia, lo único que tienes que hacer en Facebook es darle clic aquí arriba en seguir. Mientras tanto también recuerda que en YouTube te puedes suscribir a nuestro canal dándole clic aquí abajo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.